Estamos con Serrano, el nuevo jugador del club de fútbol Lorca Deportiva, llega procedente del División de Honor, bueno, un salto importante para ti personalmente, ¿no? Sí, la verdad que es un gran salto, pero estoy muy ilusionado por jugar aquí, en mi ciudad, en Lorca Deportiva, que me ha dado esta oportunidad y espero no defraudar. Bueno, un vestuario que tampoco es del todo desconocido, ¿no? Porque los chavales del año pasado a lo mejor que coincidiste, es un chaval que también conoce. Sí, bueno, compañeros del División de Honor, Paco, Antonio y caras conocidas de verlos jugar, de estar aquí y la verdad que tampoco ha sido un gran cambio. ¿Y el División de Honor, tercera división, salto muy bien o no? Pues a priori yo creo que es el salto natural que un juvenil debe hacer, ¿no? Al final estás jugando en la primera división de juveniles y el salto a tercera yo creo que es lo más justo y yo creo que es lo más apropiado y espero que me vaya muy bien. ¿Estás ilusionado? No sé, por jugadores a lo mejor que hace muy poco los veías o ibas a la grada a verlos, pero por compañeros tus. Sí, sí, por eso sí, Andrés Carrasco, Luis Mis, Ángel Robles, pues gente que he estado viendo en el estadio, que he estado animándoles, allí es desde el fondo sur y hoy compartes vestuario y muy ilusionado. ¿Hizo una temporada intensa? Sí, muy intensa, muy ilusionante también, tenemos bastantes ganas de lograr el objetivo que es el ascenso, no hay otra, y vamos a por todas. ¿Qué puedes aportar? Bueno, pues yo creo que voy a aportar juventud, chispas, ilusión, muchas ganas y poco más, se irá viendo. ¿El objetivo claro? Sí, muy claro, ascender, lo ha dicho Puska, lo dice el míster, el objetivo muy claro, yo creo que el vestuario tiene que concienciarse de que el ascenso es el único objetivo y el que nos tenemos que marcar y yo creo que estamos capacitados para ello. Muchas gracias y suerte. A vosotros. Gracias. Gracias.